Bienvenidos de vuelta a las noticias de Destiny 2 con The Wild Gamer y hoy tenemos muy importantes noticias y es que más tarde habrá una revelación que te cagas de Beyond Light más allá de la luz con gameplay y bueno muchos más detalles sobre Stasis que os recuerdo que es un elemento vale no solo una nueva subclase así que probablemente profundicen en temas como las armas, la armadura, los escudos elementales de los enemigos y otro tipo de temas subclases. Supongo la verdad es que aún no nos han dado detalles pero enseguida os comento lo que nos han comentado. Pasaremos también por otra serie de noticias también por el mensaje de Eris Morne esta semana y mucho más así que ya sin más dilación dejémonos de introducción y pasemos directamente a la acción. Para empezar aquí estáis viendo el tuit de Geoff Keighley que es quien presenta la Gamescom este año y como veis nos dice esto es lo que podéis ver en la Gamescom 2020 y bueno básicamente aquí tenéis links a todos los lugares donde van a retransmitir. Tendréis link a este tuit abajo en la descripción bueno de hecho también al link directo a YouTube por si queréis ver el directo desde ahí y básicamente es hoy a las 8 de la tarde de España 1 del mediodía en México. Si no me equivoco en ese cambio de horas prácticamente así de todos modos tendréis link abajo en la descripción para que podáis ver el directo donde ya de hecho hay una cuenta atrás. Al margen de eso Destiny 2 lo retuiteó y nos dijo frío, oscuro y alluring. Ahora no recuerdo que era alluring por favor no hagáis buscarlo. En fin básicamente nos comentan que va a haber una gran revelación sobre Stasis durante este stream de la Gamescom así que muy atentos vamos a estar como no. Intentaré retransmitirlo en mi canal de YouTube ¿vale? Porque como os digo ya no hago directos en Twitch así que intentaré hacerlo aquí en YouTube y como es la primera vez que lo hago desde hace la vida directo en YouTube no sé si podré llegar a prepararlo porque quiero hacer otras cosas antes pero lo intentaré ¿vale? Así que atentos aquí en YouTube y si no pues obviamente lo cubriré a primera hora para vosotros ¿vale? Es decir si no estoy haciendo directo pues significa que ya estoy preparando el vídeo. Dicho eso, atentos a ello, como os digo tenéis links abajo en la descripción y ahora vamos a pasar... Oh por cierto, tenía entendido por ahí que igual muestran un nuevo trailer lo cual no sería nada raro ¿vale? Pero algo me pareció escuchar por ahí así que contad con ello también. Bueno, con que podría haber también, no es que haya confirmado por lo que tengo entendido. Pero al margen de eso vamos a cambiar de noticias y vamos a pasar rápidamente por el mensaje de interferencia de esta emisión de medios para un fin de esta semana. Esta es una palabra de la biología, algo como camuflaje, pero referente al acecho de los depredadores. En concreto, un carnívoro camuflado para acercarse a su presa. La oscuridad podría estar enviándonos una advertencia o quizás solo quiera sembrar la discordia entre nosotros. Ahora, lo que nos ha comentado Eris esta semana, bueno, mejor dicho la oscuridad, es de lo más importante ¿y por qué? Porque nos habla sobre un traidor o un espía o bueno, básicamente una especie de cazador al acecho en la torre. Y bueno, la verdad que no menciona en la torre, pero menciono de la torre porque hay más de una pista que nos indica que hay algún tipo de espía en la torre. Vale, y esto parece especificar un poco más, como darnos más pistas. De nuevo, como bien dice Eris, podría ser una trampa de la oscuridad para crear la discordia entre nosotros, pero hay que considerar todas las otras pistas que nos han dado esta temporada sobre que hay un posible espía o traidor en la torre. Y también, por ejemplo, el hecho de que Shaxx está comenzando a ser corrompido por la reliquia de la Ahamkara que hay a su lado. También he escuchado cosas sobre que Zabala está comenzando a ser un potencial problema para la torre en términos de teorías sobre lo que está ocurriendo con él. Muy pronto veréis, por cierto, un vídeo tratando de ese tema, ¿vale? No voy a mencionarlo, o sea, no voy a hacer un pequeño vídeo aquí, simplemente haré un buen vídeo porque merece la pena. Pero sí, ese par están ahí, y cómo no, el nómada, ¿vale? O sea, todo el mundo piensa en él cuando piensan en un traidor o alguien haciendo las suyas en la torre. Pero, la verdad, aún no podría decantarme por uno vosotros. Decid lo que queráis abajo en los comentarios, rollo, ¿creéis que hay un traidor? Y si es así, ¿cuál creéis que es? Pero, por ahora vamos a dejar esto, ¿vale? Y por cierto, pronto, parece que quedan solo dos semanas para que terminen estas misiones, os mostraré todos los diálogos de la misión de interferencia, ¿vale? Todos en un mismo vídeo, para aquellos que no os, bueno, que os hayáis perdido cualquiera. Y también para ver todos los mensajes de la oscuridad al mismo tiempo, creo que estará guay. Pero, al margen de eso, y pasando a otras noticias, ahora voy a pasar por varios comentarios de Cosmo, tanto en Reddit como en Twitter, foros y demás, respondiendo a varias preguntas y temas importantes que se ha estado cuestionando en la comunidad recientemente. Cosmo nos dijo en Reddit, Actualmente, están trabajando con análisis para reunir a todos los jugadores que entregaron recompensas durante la primera semana de solsticio de héroes y enviarán el polvo brillante tan pronto como puedan. Eso para aquellos que entregaron recompensas y no recibieron ese polvo brillante durante esa semana de bug. Después de que haya sido solucionado y el polvo brillante se reestablezcan las recompensas, que Bungie tiene como objetivo para el jueves, Después habrá una segunda oleada de polvo brillante para cubrir cualquier polvo adicional que pueda faltar. Por otra parte, en Reddit nos dijo que Anarquía y Tarrabá, los exóticos de incursiones, estarán en el kiosco conmemorativo. Ya os lo adelanté, por cierto, pero no os lo vuelve a comentar, ¿vale? Nos comenta que son simplemente recompensas que te podían caer en el juego, es decir, que no tenían una misión ni aventura asociadas, y compartirán más sobre cómo funcionará ese kiosco en el futuro. También nos destacó, por otra parte, que nunca dijeron que los exóticos de incursión se fuesen a comprar con un cifrado exótico, y que habrá más información en el futuro. Y eso, por cierto, era en respuesta a gente a quien le preocupaba que la gente pudiese comprar esos exóticos de incursión, que, aunque no tengan una misión, eran difíciles de obtener, pues con un simple cifrado exótico. Y esto nos confirma que habrá algún otro modo de obtener estas recompensas en el kiosco conmemorativo, estos exóticos. Y además, en el mismo artículo donde nos hablaron sobre este kiosco, nos dijeron que serían formas de poder conseguir esos exóticos, de poder ganárselos, ¿vale? No de poder comprarlos directamente. Aunque tengo la sensación de que el cifrado exótico permitirá obtener al menos algún que otro exótico, como los de las temporadas, al menos. Luego, ah, y por cierto, nos dijeron que igual estaban considerando añadir más cifrados exóticos para próximas temporadas. Nos los comentaron hace unas semanas, pero aún no han dicho nada más al respecto. Luego, las preguntas sobre las monedas planetarias, que pronto se van a ir al depósito de contenido, se van a responder antes del final de temporada. Así que no desesperéis y guardadlas, por si acaso. Luego, el asterisco junto a Control e Impulso y Team Scorch, el equipo calcinación, perdón, están ahí porque se supone que regresarán en algún momento durante año 4, ¿vale? Son un par que en particular regresarán este mismo año 4 también. Luego, nos dejo en Reddit. Actualmente, el objetivo es que los catalizadores estén disponibles para poder ser obtenidos de nuevo en la temporada 13 o la temporada 14. Eso respecto a los catalizadores que se irán. Definitivamente, no será una espera tan larga como la última vez que se eliminaron algunas fuentes de catalizadores. Cosmo también nos dice que cree, así que supongo que todavía no lo ha confirmado con el equipo, pero dice que Cosmo cree que mientras la fuente del objetivo del catalizador aún esté disponible, como por ejemplo, que conseguiste algunas muertes de precisión y te quedan tal, pues aún puede que puedas completar esa parte, ¿vale? No estás seguro. Luego, en foros nos dijo que si no completas una misión exótica al final de la temporada, tendrás que conseguir el exótico en el kiosco conmemorativo. Y ya nos darán más detalles sobre cómo funciona este kiosco. También, todos los ornamentos y... Perdón, ornamentos universales se aplicarán en la armadura de año 4, confirmado, ¿vale? Y por ahora no hay nueva información sobre Transmo. Ya más adelante nos darán detalles. Respecto a los modos PvP que se irán, nos confirman también que dejarán las partidas privadas, ¿vale? Así que no esperéis seguir jugando contra el impulso en las privadas, al menos hasta que regrese por sí mismo. Luego, la nueva incursión no va a ser activada el primer día, ¿vale? Hay mucha gente que se confundió porque incluyeron esa incursión, la clasificada, con las otras dos, con último deseo y jardín de la salvación. Y eso les hizo pensar que estarían disponibles desde el primer día de año 4 y no, ¿vale? Ya nos confirman que no va a estar el primer día. Puede que el primer fin de semana, pero por ahora no hay ninguna confirmación de eso, ¿vale? Así que ya nos darán la fecha real más adelante cerca del lanzamiento, nos comentan. Y finalmente, en foros nos dijo Han visto muchos comentarios sobre que sigue siendo difícil encontrar los nodos Slipper, de la Slipper Simulant, correctos. Le ha hecho saber al equipo que a los jugadores les gustaría ver un cambio antes de que Marten regrese al depósito de contenido de Destiny. Y nos informarán si realizarán cualquier cambio. Habrá ahí tiempo hasta entonces y definitivamente ayudaría a aquellos que lo necesitan. Así que no creo que sea lo más prioritario que tengan que hacer y la verdad no sé si van a hacer un cambio como ese a menos que les resulte realmente fácil. Pero ese es el último detalle que nos comentó ahí por foros y Reddit. Por otra parte, ya tradujeron el artículo completo sobre todo lo que se va a ir esta temporada. Bueno, este año 4, mejor dicho, ¿vale? Lo tenéis en español y ahí tenéis todos los detalles sobre lo que se irá. Pasamos el otro día por esto, ¿vale? Pero vean cosas como los nombres de los mapas que en particular algunos no se pueden traducir literalmente porque no suenan así y que no mencionamos por pasar a lo importante directamente. Pero que sepáis que ya está al completo todo traducido y podéis informaros sobre todo aquello. Por cierto, esto era lo que os decía de la incursión. ¿Ves? Disponible el 10 de noviembre, la clasificada. No, no, ¿vale? Ya nos comentarán la fecha real, pero no será el 10, ¿vale? En fin, al margen de eso, pues ya sabéis, está traducido. Os recomiendo echarle un vistazo si tenéis cualquier otra duda. También hay un apartado de preguntas y respuestas. Ya las comentábamos, pero bueno, ahora que está traducido, pues se entenderá todo mucho mejor. Así que lo tendréis en la descripción si queréis saber más al respecto. Y dicho eso, preparaos para el directo de revelación de esta tarde. Tendréis link al directo de Gamescom abajo en la descripción. Y como os digo, si puedo, lo haré en directo también traduciendo lo más importante aquí mismo en YouTube, ¿vale? Así que atentos a eso y si no, pues a un muy buen vídeo. Análisis después cubriendo todo lo importante que nos hayan comentado y lo que no, ¿vale? Lo que se ve ahí entre líneas. Fin, guardianes. Espero que si os haya gustado este vídeo os haya servido ayuda. Muy atentos a esta tarde. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo pinche vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!